Bueno, muy buenas noches a todos. Disculpad que estaba con el móvil, con las notas, pero es que no me quiero olvidar nada y me pongo un poco nervioso, así que, bueno, os voy a contar. Sí, bueno, para quien no los conozcáis, yo creo que los conocéis todos, o la mayoría, pero para quien no los conozcáis, que sepáis que todo esto empezó como un campamento de verano, en el que hacíamos básicamente juegos y nos veíamos en la piscina y poco más, pero bueno, tocábamos algo, pero poco más. Y lo poco que tocábamos lo hacíamos con instrumentos prestados, en un salón prestado, que también nos prestaba más trayectoria. Y nada, pues, no sé si fue hace dos o tres años cuando empezamos esto, no recuerdo, tres. Y, bueno, pues, han ido tocando, terminado en algunos conciertos, han ido evolucionando, y bueno, ya lo veréis como tocan, que son la leche. Ah, bueno, de que eso, pues eso sí, local, en ensayo, mediados a la... Y bueno, va a ser muy rápido. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Valdenumense y de Adalpardo, bueno, pues a Valdenumense, Adalpardo, y en concreto a la Concejalía de Juventud y Testejos y la Concejalía de Cultura, por darnos el espacio para poder organizar este evento que es de agradecer y más a chicos jóvenes que están rodando música en directo. También agradeceros a vosotros por venir que si no venís no tiene mucho sentido que hagamos este tipo de eventos y que apoyéis la música en directo y más como ellos porque os hace súper ilusión que hay tanta gente y que os apoyéis. Y bueno, también agradeceros a los padres porque sois un amor no os veo, pero no sé dónde estáis pero sois un amor porque nos apoyáis siempre a mí me apoyáis un montón y a los chicos también con cualquier cosa cuando hay cualquier concierto venís con los instrumentos cargados con cualquier cosa es un apoyo fundamental y bueno, quería agradeceros. Y bueno, en especial a Marta y a Antonio que estamos haciendo ruido cada semana en su salón y no nos pone ninguna pega o sea que... Bueno, y ya por último sobre todo agradecerle a los chicos por su nombre por siempre estar con una sonrisa para ensayar, para tocar tengan un día malo, tengan un día bueno y bueno, yo creo que es agradecer y que tengan la valentía de salir aquí a un concierto a tocar en directo frente a un montón de personas yo sé que en la mayoría sois familia y amigos pero aún así creo que hay que tener la valentía para salir aquí a tocar y nada, pues eso que me parece increíble que yo pueda compartir con ellos cada semana un ratito con ellos para practicar y bueno, también agradecerles a ellos así que nada, ya soy más dilación os presento a 13 Vulnerabilidades ¡Gracias! 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 Como si la suerte las que se agarran Como si fuimos a morir 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 Como si la suerte las que se agarran Como si fuimos a morir 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 Y no me encanta y lo sabe, que se está loca Camina y se muere también, y no es que lo sabe Te pedí su mamá, me agrega, me agrega, me agrega Me agrega con esta cebollica, yo la pienso mucho Ella me tiene loquito, pero dile a esa gemita que no estoy casado Tu ropa en mi cuarto es desordenado, el payaso ha hecho batoncullado A ti yo me amo, que no te damos venado, pero el día de la fiesta está así Ja, 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 ja Me agrega un caño, me agrega el míd 저 que no me entiende Año como de un cao, mura y pena, me agrega, me agrega Me pega, me agrega, me agrega, me agrega Te pedo el uno a ti no nos dice, y me alado usando Pa' diente cada uno a la pina, la punta de los calabogos Por habitable, por son buen trabajo y otra pina Po'quito pa' mago, un poquito pa' arriba Pa' diente cada uno a la pina, comiendo, por habitable La vida aquí no me importa otra mamá, quiero también mi papito mamá, un poquito patrín. Sigue los rojos patrín, ¿ah? Ven, quiero a ti lo que pido, no creo que yo me ha loquito, ya está yo sabes. Me hace esta locata, mi papito mía, le enseña en el canto, y no es que yo sabes. Esa magia es el reloj, pero aunque así nunca lo callan, no es que yo me ha loquito, ya está yo, ya está yo, ya está yo, ya está yo, ya está yo. Esta canción que vamos a trotar ahora es nuestra primera composición. La vida aquí no me importa otra mamá, quiero a ti lo que pido, ya está yo, ya está yo. La vida aquí no me importa otra mamá, quiero a ti lo que pido, ya está yo, ya está yo, ya está yo. La vida aquí no me importa otra mamá, quiero a ti lo que pido, ya está yo, ya está yo. La vida aquí no me importa otra mamá, quiero a ti lo que pido, ya está yo, ya está yo, ya está yo. La vida aquí no me importa otra mamá, quiero a ti lo que pido, ya está yo, ya está yo. La vida aquí no me importa otra mamá, quiero a ti lo que pido, ya está yo, ya está yo. La vida aquí no me importa otra mamá, quiero a ti lo que pido, ya está yo, ya está yo. La vida aquí no me importa otra mamá, quiero a ti lo que pido, ya está yo. La vida aquí no me importa otra mamá, quiero a ti lo que pido, ya está yo. La vida aquí no me importa otra mamá, quiero a ti lo que pido, ya está yo. La vida aquí no me importa otra mamá, quiero a ti lo que pido, ya está yo. La vida aquí no me importa otra mamá, quiero a ti lo que pido, ya está yo, ya está yo, ya está yo. La vida aquí no me importa otra League no me importa otra Mamá que me importa otra mamá, quieres parar? Sigo flipando cuando veo mi caramela Últimamente después les cambio cada vez más A veces pienso volar Cada vez me voy atrás Me siento conmigo y me voy a desarmar Recuerdo la panera que me gusta ir a pensar Que no por qué no me repite Yo me tengo que darlo porque ya estoy ahora Quiero volver a hablar de princesas Que buscan ritmos pero coleccionar A los pies de su cama regresar Quiero volver a hablar de princesas Que buscan ritmos pero coleccionar A los pies de su cama regresar Quiero volver a hablar de princesas 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 ¡Suscríbete! 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 Eres en mi casa sin nada, siempre estoy en mi casa Nunca termine en el café, no es el queso ni contigo Vivo en un mundo desigual Seré un amor, ¿para dónde estás? ¿Para qué viviré? ¿Para qué paz? Para estudiar esta realidad Sé que este día no se me va a olvidar Sabes que esta noche te voy a llamar Escucho mi propuesta, aunque sea un lugar En mi contra y en su lugar Para el sol es un punto de desgracia No te preocupes con él, es tiempo No te preocupes con él, es tiempo No te preocupes con él, es tiempo por ti Hoy voy a invitarte una vez más Y a lo mejor Que te presentes en mi casa sin nada Siempre estoy en mi casa Nunca te voy a invitarme en el café Desde que soñé contigo Vivo en un mundo desigual Que hay un amor, ¿para dónde estás? Para mí es de cara que pasa Para así mirar esta realidad Sé que este día no se me va a olvidar Sabes que esta noche te voy a llamar Escucho mi propuesta, aunque sea un lugar Si te kafiría la verdad Entonces me voy a invitar ¿ Learning cómo va a olvidar? Hce me ha chorido CREDIPEL COMPRINDER ¡Gracias! 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 con mis dedos no te digo educarlo que aunque por mis nervios ahora hay muchos me cuentan que estás en habitación que no te sigo, que te tengo cerca no sería lo mismo imaginante que poder estudiarte con detalle estaré cada segundo que pase para ponerte nuestras capacidades con corales solo quedará sin probar un sentido en el ritmo por sentirnos libres y vivos con tu genial destructo indecente y maravillosamente oportuno el sombrero de viento que ha unido todo con el mío todo con el mío el sombrero de viento sonido de viento ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo ver, para eso se puede poder estar Gracias. 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 Por aquí seré, por aquí seré, por aquí seré Ahí está la banda de mi besita, una poca de gracia Una poca de gracia con mi partida, arriba y arriba Ahí arriba y arriba, por aquí seré, por aquí seré, por aquí seré Bando, bando Bando, bando Bando, bando 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 Bando